Listo. Platícame entonces cuándo fue que nos vimos de la sesión aquella a cuando tuviste tus cambios. Nos vimos hace como cinco meses y medio y en esa sesión yo le había dicho que yo me sentía muy nerviosa al manejar. Sentía que temblaba, que no estaba segura, que se chocaba, que todo, todo me imaginaba lo peor. Y eso me daba un gran pesar porque parte de mi trabajo es manejar. Y yo había manejado antes en la universidad, manejé mucho por dos años en tráfico, en autopista, todo, y no sentía nada de miedo. No sentía que, no se me venían, oh, voy a chocar, no se me venían esas cosas en mente, sino tranquila. Y de la nada dices que empezaste a sentir eso, ¿verdad? De la nada, de la nada empecé a sentir eso. Y eso me confundía porque yo hasta le llamaba a mamá y decía, mamá, ¿pero cómo puedo tener esto? Y no había tenido choques, un choquecito, pero estaba parqueada, pero no es nada. Estaba estacionada y alguien me pegó, pero no fue para que yo ya tuviera ese temor. Hasta que ya empecé, no sé, por la nada empezó. Y ya después de su sesión, este, en abril, este abril pasado, noté, una persona me dijo, oh, ¿sabes qué? Tienes que manejar. Yo no puedo, manejas. Y yo no sentí nada, sí, le agarré las llaves, sí, ¿cómo no? Y me empezó a decir, mira, te subes a este, te vas para acá, por allá. Y yo no me sentí nerviosa, no sentí nada. Y fui consciente y dije, ay, ¿por qué no siento miedo? Y me dio mucho gusto porque, pues, ya me subí al carro y es un carro grande. Y no sentí nada de miedo, como si nada, como antes. Y me impresionó bastante y dije, ay, a lo mejor es nada más mi imaginación. Voy a esperar hasta después a ver qué pasa. El siguiente día también pasó algo similar. Tuve que manejar y, este, igual no sentí nada. Al contrario, le daba más gas al carro, como si nada. ¿Te daba más gas y le daba que acelerabas? Sí, aceleraba, aceleraba y contenta y así como, como, como me sentía antes. Bueno, y Dalia, qué gusto, porque así ya con toda la tranquilidad podrás ir y venir. La tranquilidad es inmensa, inmensa, porque también, este, pues, me recuerda el dolor que yo antes sentía. Y, pues, de veras, un agradecimiento muy profundo porque esto es algo, especialmente por mi trabajo, es, es, es algo que de veras me torturaba todo. Ay, sí, que horror, qué bueno. Sí, que lo lograste, hiciste un buen trabajo. Gracias. Bien. Saludos desde New York. He, 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 he.